...de nuevo acceso al puente sobre el Odiel. Los trabajos presupuestados en 700 millones de pesetas se prolongarán durante 13 meses. Y esta mañana ha comenzado en Huelva las obras de construcción del acceso definitivo al puente sobre el río Odiel. Se trata de una rotonda y un paso por debajo del nivel del agua. Estas obras costarán 637 millones de pesetas. Las obras de acceso al puente sobre el Odiel durarán 13 meses. Ese viaducto conecta Huelva capital con las poblaciones de la costa occidental de la provincia. Por lo que el tráfico de vehículos es muy intenso sobre todo durante el verano y los fines de semana. Con esta solución que se le ha dado a dos niveles creo que se facilitará enormemente el tráfico. En los dos sentidos, tanto en el sentido Plaza de Toro-Punto Umbría como en el sentido Punto Umbría-Plaza de Toro. Puesto que el paso subterráneo llevará cuatro carriles, dos en cada sentido. La dificultad de las obras estriba en que el paso deprimido estará a unos cuatro metros por debajo del nivel de la pleamar máxima, lo que obligará a construir muros pantalla que eviten las filtraciones de agua. Además, el acceso contará con un sistema de bombeo. Otra dificultad de esta obra es la mala calidad del terreno que en esa zona es fangoso hasta una profundidad de 20 metros. La solución a ese problema será un complejo sistema de anclaje en las capas más duras del suelo. El inicio de las obras ha obligado al Ayuntamiento a reorganizar el tráfico de vehículos en la zona afectada. Para el próximo verano está previsto que el tráfico se normalice aunque la obra no esté terminada.